Música Música Vamos a saltar Vamos a saltar Vamos a saltar Saltamos, saltamos todos Vamos a saltar Vamos, vamos Y a la alegría, alegría Mi corazón Música Música Y a la alegría, alegría Mi corazón Música 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 Vamos, vamos Música 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 ¡Gracias! Y cuando le doy la vuelta vas a llorar Y cuando le doy la vuelta vas a llorar Y van a llorar los jabones siempre